Aquí estamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, tú vas a ser con Parca Morocha, te vas a poner a un ladito de Parca, aquí estoy, aquí Morocha, aquí, muy bien, Parca enfrente de la libreta, Jerónimo va aquí, Jerónimo enfrente de la libreta y la lección, al decir tres vamos a ver quién arranca más hojas de la libreta y su compañero Ramsés, tú vas con D'Alessio, van a tener que hacerlo bolita, ok, y veamos, y yo voy solo, no, tú vas con Benita, ok, pero como Benita no viene, vas a ir solo, no es desventaja, es simplemente que tú puedes con más, ok, a ver quién arranca más hojas, a ver quién arranca más hojas, yo la hago bolita, va a ser contigo Kazam, Kazam, ok, pero rápido, no esperen a que no hagan bolita, ok, Kazam, tú vas aquí con Jero, y además tú ponte aquí Kazam, para que no batalle, arrancar hojas, ahora, rápidamente, es una por una, una por una, alguien la tiene que hacer bolita, alguien la tiene que hacer bolita, ahí está, no, 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 no revuelva, no revuelva, queda aquí en su frente, rápidamente, ahí está, hoja por hoja, Jerónimo va muy lento, Recuerden que el que pierde, lo van a acribillar con esas bolas de papel, ahí está, vean cómo se lame el dedo Ernesto D'Alessio, para no batallar, Muy bien, eso les ayuda el pachiclón, verdad, para que se refuerce, va ganando Ernesto D'Alessio y Ramsés, el tiempo se está agotando, Mira, la cara de la parca, cómo le tiembla la papada, tiempo, alto ahí, alto ahí, eso es del Kazam, miren, este paquete de hojas, debe de ser hoja por hoja, Mira, 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 con tu resorte, miren, es una, dos, son cinco hojas al mismo tiempo, porque se van, no, ya ves, me dije, a ver la de Ramsés, Mira, con tu resorte, esta es trampa Ernesto D'Alessio, y qué triste porque yo confiaba en ti, ya ves, ya ves, lo agarré y se fue todo, el más tramposo no era yo, Pero yo pensé que tú eras justo, no, soy justo, entonces, entre ustedes dos está el perdedor, los dos, los dos al frente, por favor, Ernesto D'Alessio y Jerónimo, los dos al frente, Espalda con espalda, por favor, yo una vez te digo que el mago, este, no arrancó hoja por hoja, eh, espalda con espalda, por favor, Ernesto y Jero, Al decir lunes, van a tener que voltear a su derecha o a la izquierda, quien pierda más, se lleva, no, 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 el beso cachetado, va a ser para aventarles papelitos, lunes, Jerónimo, no es bien tramposo, Jerónimo, pierde en automático, Jerónimo, así que, ¿Por qué voy a perder el mismo? Porque tú te diste cuenta que yo miré hacia un lado y luego volteaste hacia el otro tramposo, Mira, le hiciste así, ¿viste? Así, así, eso es trampa, Jerónimo, y así que todos tomen sus papelitos para aventarle, acribillar a Jerónimo por tramposo, más para atrás, más para atrás, de frente, por favor, si le atinan a su rostro, si le atinan a su rostro son 10 puntos y al cuerpo es un punto, así que atáquenlo, ¡ahora! ¡Quita las manos! ¡No! ¡Manos abajo, Jerónimo! ¡No! ¡Manos abajo! Jerónimo, te puedes defender, ¡ahora! ¡Defiéndete, Jerónimo! ¡Órale! 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 ¡Con papel, Jerónimo! ¡Con papel! ¡No! ¿Por dónde están los papeles? ¡Ataquenlo, Jerónimo! ¡Por tramposo, Jerónimo! ¡Por tramposo, Jerónimo! ¡Ah! ¡Qué pasó!